Una vez cumplida la encomienda con el señor San Antonio, ahora toca el turno del santo patrono San Nicolás de Tolentino, partiendo el día domingo de la ermita de San Antonio al templo central y posteriormente a la ermita de San Nicolás de Tolentino peregrino, para llevar a cabo su fiesta de pone bandera en el barrio de Tashwadá, logrando conservar esta tradición a 450 años de sus inicios. San Nicolás de Tolentino 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 Bienvenidos. Bienvenidos. Señor, esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. ¿Han oído que se dijo a los antiguos? No matarás y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. También han oído ustedes que se dijo a los antiguos, no cometerás adulterio, pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Han oído que se dijo a los antiguos, no jurarás ser falso y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es donde Él pone sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran Rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sí, cuando es sí, y no, cuando es no. Lo que se diga además, viene del malín. Palabra del Señor. Se celebra en fecha variable entre febrero y marzo, se inicia 15 días antes de la celebración del carnaval, con una peregrinación de varones al cerro de Tetepango y a Jacuba para traer flor de encino y cucharilla para adornos de carros, fachadas, rosarios y brazaletes que se utilizarán en la ceremonia. Días antes, los chitas recorren los barrios haciendo estallar en el crucero de las calles el chicote para solicitar ofrendas, vestidos de forma estrafalaria, portando muñecos y muñecas y un cacomixle, nombrados Cotita y Napoleón. que simbolizan la fecundidad y el mal. ¡Gracias! 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 El Shita porta en el cuello una gordita de maíz que ofrece como símbolo de invitación. En la ermita de San Nicolás se realizan rezos y cantos para dar inicio con la gran fiesta donde posteriormente se ofrece el tradicional mole verde y mole rojo a todos los presentes. Más tarde se inicia en la ermita el baile de bandera hasta el altar con las ofrendas correspondientes efectuada por los Shitas y los vecinos. Posteriormente las autoridades representadas por el secretario de gobierno Simón Vargas Aguilar, el alcalde Humberto Pacheco, la diputada Yajaira Aceves Calva, quien dentro del rito estuvo representada por el ingeniero Jorge Candelaria Martínez así como el diputado Miguel Ángel Peñaflores, colocan la bandera en el mástil y ésta permanecerá ocho días en una plataforma triangular. Gracias. ¡Gracias! 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 Mayaldonés, por favor, músicos, una diana, por favor. ¡Gracias! 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 De Fante de Señor San Antonio y de Señor San Nicolás, le dice que lo prometo en Finlandia. ¡Muchas gracias por este apoyo que me da a ustedes a estas festivities! A mí me da un gran gusto verlos que apoyen aunque sea con su presencia. Pero me da un público que apoye a las mayas morías. y ustedes ven las festividades que el pueblo y que la mayordomía organizan para todo el pueblo en general. Y es que ahora se siente muy orgullosa de tener estas tradiciones tan bonitas y los que las conservamos nos sentimos muy orgullosos. Sean ustedes bienvenidos a esta su casa. En nombre de la mayordomía les damos las más sinceras a todas las personas que apoyan a esta mayordomía, a todo el pueblo en general. Como yo les dije antes, arroz, frijol, maíz, jitomates, aceite, pero todo el pueblo coopera y todo el pueblo es bienvenido a estas festividades. Disfruten ustedes de estas fiestas que esta mayordomía de señor San Nicolás les prepara para todo el pueblo en general. Disfrútenlas sanamente sin hacer desorden. Al contrario, apóyenlos vigilando, por favor, si son tan amables.